Sabor, sabor, a carochito Les voy a contar señores lo que ocurre en soledad Se aparece por las noches, todos le llaman Nahual Se brinca de casa en casa, buscando a quien hacer daño Dice que busca a las niñas, mayores de 15 años La gente saca el machete, y hasta pistola también Todos terminan bailando, al son que te estoy tocando Todos hasta amanecer Y todos bailando, la cumbia del agua Y todos gozando, la cumbia del agua Y todos bailando, la cumbia del agua Y todos gozando, la cumbia del agua El timbal, el timbal, el timbal Y esto es tuyo Toño Rondaya Gózalo, gózalo Hasta Soledad de Dorado, Veracruz Les voy a contar señores Lo que ocurre en soledad Se aparece por las noches, todos le llaman Nahual Se brinca de casa en casa, buscando a quien hacer daño Dicen que busca a las niñas, mayores de 15 años La gente saca el machete, y hasta pistola también Todos terminan bailando, al son que te estoy tocando Todos hasta amanecer Y todos bailando, la cumbia del agua Y todos bailando, la cumbia del agua Y todos gozando La cumbia del agua Y cuidado, cuidado con el agua Suave, suave, suave Que mueva la cadera Cadera, cadera Carochito, carochito Así se baila En todo Veracruz Con Alexis, el carochito Y todos bailando La cumbia del agua Y todos gozando La cumbia del agua Y todos gozando La cumbia del agua Cuidado, cuidado Ahí viene, ahí viene